Santo de hoy 9 de noviembre, San Benigno. Este santo llegó a ser el discípulo más querido de San Patricio y además llegó también a sucederlo. Se distinguió por su bondad y buen carácter y por su habilidad en el canto. Por eso el pueblo le llamaba el salmista de Patricio. A él se le atribuye la evangelización de Clare y Kerr, de donde pasó más tarde a Comua. Se cuenta también que San Patricio fundó una iglesia en Drumless, en la diócesis de Quilmore, cuyo cuidado confió a San Benigno, quien la gobernó durante 20 años. Los dos santos compusieron juntos el código de leyes con el nombre de Senchusmoor. San Benigno se convirtió a la muerte de San Patricio en el principal obispo de Irlanda. Murió y fue sepultado en Ferenigren. En 1901 sus reliquias fueron trasladadas a la abadía de Glastumbore. Llegamos de su estado central a la abadía de Glastumbore. Leyes con la abadía de Glastumbore.